A ver, ya saben que en el metro de la Ciudad de México es un mundo surreal, se ve absolutamente de todo, es de personas que lo usan como su hotel privado, otras, ¿por qué no? Pues hasta se van drogando y obviamente peleas todo el tiempo. Lo que no se ve tan seguido es alguna autoridad que de hecho sí llegue para hacer algo al respecto. Ah, pero ¿quieren que de verdad lleguen los polis a cumplir la ley? Muy fácil, metan un perrito en una mochila. Así le cayeron hasta seis policías a este peligrosísimo sujeto que se quería meter a esta estación, la de Constitución 1917, con un perro en la mochila. Y a ver, encabronan las formas porque además lo empiezan a empujar, lo empiezan a amedrentar, pero encabronan más que con los que sí deberían tener mano dura, son chiquitos, mansitos o de plano ni llegan.